¡Suscríbete al canal! Al final dijo la maestra, pero a lo mejor no lo dijo. Ayer como sacaron a Diana por estarle haciendo así en la clase de Pacha. ¡Ay, mira qué bonito esa camioneta! ¡Ay, mira qué bonito esa camioneta! ¡Qué bonita! Es de Texas. Está bien perrona la discapacidad. Me gusta esa camioneta. ¿Cuál? ¡Ya! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Dónde va? ¿Y luego? ¡Ay, ya te dice lo que va a probar porque lo trajo, lo trajo! ¡Adiós! 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 ¿Dónde dijo el profecueno? ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ya, profe! ¡Profe, ya! ¡A ver! ¿Y luego? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Profe! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No te no te te lo digo! ¡No te no te te lo digo! ¡No te no te te lo digo! ¡Adiós! ¡Adiós!